Con todos los asientos llenos, la atracción conocida como el Saltamontes gira a toda velocidad cuando un niño sale despedido por los aires. El pequeño, de tan solo 10 años, sale por encima de la barra de sujeción. El niño que fue inmediatamente trasladado al Hospital de la Ribera, solo sufrió heridas leves en la cara a pesar del tremendo golpe. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar si el accidente se produjo por un fallo en la atracción o fue una imprudencia de menor la que lo provocó.